¡Ay, hijo mío! ¡Aquí está tu sopa, mi amor! ¡Toma, un poco de agua! ¡Oh, gracias! ¡Y esto también! ¡No olvides tu sopa! ¡Qué buena está! ¿Y yo qué? ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, no sé dónde estará este, de verdad! ¡Buenas! Todo sigue bien. ¡Aquí está el dinero! ¡Gracias, gracias! ¡Eh, doctora! ¿Me puedes mirar a ver cómo está mi bebé? ¿Has pagado al hospital? ¡No, yo no tengo! ¿Y pretendes que no te mira? ¡Ay, qué molesto! ¡Quiero más vino! ¿Te perdés de todo el día? ¿Estás pegado a esa botella? ¿Cómo te puedes perderse de aquí? ¡Voy a acabar contigo! ¡Ay, mejor me voy! ¡Y no vuelvas, bastardo! ¡Ay, qué hombre tan bueno! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Necesito una sirvienta a casa! ¡Ah, de verdad! ¡Acepto! ¡Ah, sí, 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 acepto! ¡Ay, qué monas son! ¿Qué sientes mejor, Ana? ¡Me voy, vale! ¡Adiós! ¡Está bien, vuelve pronto! ¡Oh, que me olvido, que me olvido! ¡Lisa, toma! ¡Esta es la leche de mi hija! ¡Se la das, eh! ¡Oh, mi bebé tiene hambre! ¡Venga, tú la bebes, no te preocupes! ¡Qué lloras! ¡Nada mejor que una buena ducha después de un día de trabajo! ¡Creo que estoy listo! ¿Dónde está mi toalla? ¡Alex, Alex! ¡Señor, está ahí! ¡Toma tu toalla! ¡Gracias, Lisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero mira lo que precioso es! ¡Mira qué tableta! ¡Ay, ya donde me cuadros! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pero por qué estás llorando tanto! ¿Dónde está Lisa? ¡Oh, no! ¡Pero si ya no queda leche! ¿Pero por qué sigo llorando entonces? Tengo que buscarle y preguntarle ya. ¡Lisa, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Alice! ¡Oh, Dios mío! ¡Vosotros dos! ¡Toma, quédate esta! ¡Así es! ¡Toma y esto! ¡Lo estás haciendo muy bien, Lisa! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vosotros dos, quietos! ¡Alto! ¡Ay, maldición! ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi hija! ¡Venga, rápido! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya viste lo que ha ocurrido! ¡Todo es por tu culpa! ¡¿Cómo se te ocurre meterte con ella?! ¡Por favor, lo siento! ¡Dame todo! ¡Todo es nuestro salón! ¡No lo quiero! ¡Perdóname! ¡Ah! ¡Qué pesado está! ¡Sí, déjame ayudarte! ¡Gracias, Ana! ¡Guau! ¡Qué de peces! ¡Ay, ya tenemos comida! ¡Muy bien, Alex! ¡Alex! ¡Muy bien! ¡Vamos a secarlos! ¡Ay, esto está vivo! ¡Supre está perreando! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Oh? ¿Dónde está? ¿Se ha convertido en pez? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Escapes! ¡Atrápame si puedes! ¡Te voy a pillar! ¡Tengo que apresurarme! ¡O se soltará! ¡Mi bote! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay mucho viento! ¡Lo estamos perdiendo todo! ¡Ajá! ¡Alex! ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cúbrete! ¡Oh! ¿Todavía falta pez? ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¡Ay, cómo te atreves a tomar mi pescado, gato endemoniado! ¡Pues ya está! ¡No pasa nada, Alex! ¡Sóganme! ¡Tengo que ir por el pescado! ¡Ajá, maldito gato! ¡Ah! ¡Pero! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡Un chico guapo! ¡Maldito gato! ¡Wow! ¡Ay, qué guapo! ¡Madria! ¿Ah? ¿Alex? ¿Alex dónde está? ¿Ah? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Tú quieres ir conmigo? No se ve en ninguna parte. Tú, fuera. ¿Ah? ¡Para! No digas nada más. Te viste a coger eso que me quiero acabar con ella. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡El dinero! ¡Vámonos! ¡Ah, quieta! ¿A dónde vas a ir? ¡No! ¡No puede ser! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Ale es el frío! ¡Suelta! ¡Tengo que ir a buscar a Alex! ¡Ay! ¡Pero de verdad! ¡No te vas a escapar! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué estoy yendo al baño! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ven aquí? ¿Pero dónde se ha ido? ¿Ah? ¡Ay! ¡No me tienes que ayudar! ¡Me está haciendo bullying! ¡No me dejan paz! ¡Toma! 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 ¡Toma de huevos! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Pero! ¿Pero qué haces? ¡Tú! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero estás mucho loca! ¡Suelta! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¡Alex! ¡Se echaba de menos! ¡Suelta! 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 ¡No me voy a hablar contigo! ¿Y ahora qué? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡No me hiciste ahorita de este dinero! ¡Pero déjame! ¡Ay! ¿En serio? ¡Suelta! ¡Que te amo! ¡Muchara! ¡Chacetero! ¡O te dijiste que me amaba! ¡Y ahora divertirse! ¡Alguien quiere flores! ¡Flores! ¡Ay! ¡No! ¡Pero! ¡Me ha papado un tera de barro! ¡Ay! ¡Pero! ¿Cómo os atrevéis a hacer esto? ¡A mí me estáis mesando en tera de barro! ¡Hey! ¡Ahí tienes! ¡Tómalo! ¡Vámonos! ¿De verdad cómo os atrevéis? ¡Dame eso! ¡Dios mío! ¡¿Qué pasó?! ¿Por qué la gente es así? ¡Mi cadena! ¡Espera! ¡En tus sueños! ¡Ay! ¡¿Quieres flores?! ¡Ay no! ¡Pero de verdad! ¡Porque siempre me tienen que estropear todo! ¡Tú quieto ya verás cómo te vas a cargar! ¡Mira cómo me ha dejado todas las flores! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mejor me voy! ¡Vaya forma es empezar el día de verdad! ¿Eh? ¡Vaya forma es empezar el día de verdad! ¡Vaya forma es empezar el día de verdad! ¡Datágalo! ¡Me robó! ¡Hm! ¿Ah? ¿Tú? La persona que me tiró los tres dolares a la cara. ¡Muchas gracias! ¡Toma! ¡Llévatelo! ¡Qué amable! ¿Hay alguien en casa? ¡Wow! ¡Qué lindas rosas! ¡Rosas gratis para mi chica! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¿Pero qué? ¡Mira! ¡Para ti! ¡Ay no! ¡Mis flores! ¿Pero qué has hecho? ¡Oh Dios mío! ¡Pero cómo te atreves! ¡Porque corre! ¡Oh Dios mío! ¡Ay! ¡Mi carita! ¡Sí! ¡Aló! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Es mejor de lo que imaginé! ¡Lo pondré aquí! ¡Está hecho! ¡Pero qué es! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Un cumpleaños! ¡Wow! ¡Qué bonito el vestido! ¡Qué buena fe! ¡A volar! ¡A volar! ¡Ella vino! ¡A volar! ¡Mírenla! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Dios mío! ¡Qué bonita! ¿Pero quién es? ¡Te toca! ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡No! ¡Ya sé nadar! ¡Ah! ¡Por favor, ayuda! ¡Ya voy por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Despíjate! ¡Dios mío! ¡Pero si ahora es su oportunidad! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Doctora! ¡Ven conmigo! ¡Venga, rápido! ¡Ten cuidado! ¡Sí, sí! ¡No puedes entrar! ¡Eso fue extraño! ¡Por qué tarda tanto! ¡No puedo esperar más! ¡Edward! ¡Ven aquí! ¡Venga, rápido! ¡Está bien! ¡Aquí está el bebé! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Hey! ¡Hijo! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡¿Qué?! ¡Ana! ¡Alex! ¿Qué pasa? ¡Mira ese bebé! ¿Qué me puedes explicar ahora? ¡Ah! ¡Pero cómo es posible! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Está funcionando! ¡Hola! ¿Estás esperando por mí? ¡Alex! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Alex! ¿Cómo te atreves a irte así a mis espaldas? ¡Deja de mentir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bueno está esto! ¡Y tú! ¿Dónde está el dinero? ¡Pero no tengo nada! ¡Deja de mentir! ¡Vamos! ¡Qué me oyó mal! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Mi última moneda! ¡Y estoy tan hambriento! ¡Vale, perfecto! ¡Estoy ahí en cinco minutos! ¡Vete preparándote! ¡Te llevo nada, eh! ¡Oh! ¡Una billetera! ¿Ah? ¡Creo que es de ella! ¡Señora! ¡Señora! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Creo que perdió esto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, nene! ¡Venga! ¡Tienes que limpiarte la cara! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Venga, ven conmigo! ¡Cámon, cámon! ¿A dónde vamos? ¡Ya tengo aquí los resultados! ¡Eres mi hijo! Ese día... ¡Seguro que la doctora te intercambió con el hijo de otro! ¡¿Cómo estás el demonio?! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ese señor malo viene! ¡¿Tú?! ¡¿A dónde vas?! ¡¿Cómo te atreves a irte?! ¡Tú me perteneces! ¡Vamos! ¡Quieres que trabajar! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¿Qué dijiste? ¡Estoy bien! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Yo no hice nada! ¡Fue esa enfermera! ¡Lo planeó todo! ¡¿Cómo te atreves?! ¿Ya se ha acabado? ¡Sí! ¡Ok! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Eso! ¡Tú fuiste quien destrozó mi familia! ¡Intercambiaste a mi hijo! ¡Para que tú te pudieras quedar con mi marido! ¡Oh! ¡Es eso verdad! ¡Papá! ¡Ay! ¡Mi hijo! ¿Cómo estás? ¡No te vayas conmigo! ¡Lo siento mucho, Ana! ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Y me encanta! ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¡Ay! ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Alex! ¿Ya has vuelto? ¡Alex! ¡Ana! ¿Dónde está mi almuerzo? ¿Qué haces ahí para Ana? ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí! ¡Ya voy a buscarlo! ¡Ya voy a buscarlo! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Pero qué torpe eres! ¡Toma! ¡Aquí lo tienes! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya me tengo que ir! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ales! ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! ¡Jefe! ¡Aquí tienes un café! ¡Tómalo! ¡Venga! ¡Déjame que tiene un masaje! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Es lo que quieres! ¿Quién me llama? ¡Solo es Ana! ¡Después! ¿Dónde estábamos? ¡Ales! ¿Cómo podrías abrirse conmigo? ¡Pero cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a ir con el hombre casado? ¡Oh, no, Ana! ¿Qué haces? ¡Suéltela! ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo la vas a golpear así? ¿Por qué eres así conmigo, Alex? ¡Oh! ¿Ales? ¿Te has vuelto? ¡Venga, siéntate aquí! ¡Ah! ¡Pero! ¿Pero por qué tiene la cara llena de... ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¡Se va a enterar! ¿Hola? ¡Ay, Lisa! ¡Cómo te quiero! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Qué! ¡Dios mío! ¡Mi dinero! ¡Estoy en bancarrota! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás bien? Ahora esta compañía es mía. ¡Venga, ahora tienes que ir de aquí! ¿Qué? ¿Estás bromeando? Solo por el hecho de casarme contigo. Le dije que no a todo lo que mi familia había hecho desde antes. ¿Y ahora? ¿Eres así conmigo? No me mereces. ¡Por favor, Ana! ¡No me dejes! ¿En serio lo vas a hacer? Venga, pocas palabras. Gracias y adiós. ¡Lisa, te necesito! ¿Qué? ¡Nanana, afuera! ¡No puedo creerlo! ¡Lo perdí todo! ¡Espera, Ana! ¡No puedes esconderte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lisa! ¡Pero tú! ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quién sé yo? ¿Qué? ¿Quién es esta, Alex? ¡Claro! ¡Ella es mi novia! ¿Tu novia? A ver cómo se sale de esta. Alex, ¿cómo te atreves a irte con esta peblarina? Es que en esta casa ya no está todo bien. ¡Mírala! ¡Esta es tu novia! ¡No! ¡Yo amo a Ana! Señor, necesitamos un plan para esto. Bueno, vale. Ya pude seguir con tus pensamientos. Ana, puedo manejar esto. No te preocupes. ¡Todo está bien! Alex. ¿Sí? Tengo sed. Vale, déjame ir a por agua. Eh, y yo. Yo también tengo hambre. Sí, sí, ya voy. Aquí está la comida. ¿Pero cómo te atreves a darme comida fría? ¡No sirves para nada! ¡Era solo una cosita! ¡Y mira! ¡Venga! ¡Límpialo todo! Sí, no es la perfecta. Ana, estoy en casa. Dame eso. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo puedes dejarme que yo tan vieja y tengo que limpiar la casa? No, no, no es así, no. Aquí la tengo. ¡Lisa! ¡Ana! ¿Habéis visto mi collar? Aquí no está. Aquí tampoco. Pero ¿dónde? ¿Dónde puede haberse escondido? Oh, yo no. ¿Y si fue Ana? No me puedo creer. ¿Ella? Ana, ¿cómo te atreves a coger mi collar? No, no. Yo no lo he cogido. No, pero yo no fui. No fui, de verdad. Por favor, me tienes que creer. ¿Qué está pasando? Alex, ella me ha robado mi collar. Ana, ¿cómo te atreves? ¡Mentiroso! No puedo creerlo. Alex, no te preocupes. Sigo aquí. Por favor, por favor. Un poquito de piedad. Es algo de dinero. Gracias, muchas gracias. Oh, ¿Ana? Yo lo siento mucho. Estuve mal. Esa niña, Lisa. Nos mintió. Nos utilizó. Lo tengo. Ella nos ha robado todo. Ay, qué pena. ¡Qué hambre! No hay nada para comer. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Por qué? Tengo que sofrir tanto. El ambiente se siente mal acá. Ana, ¿estás bien? Voy a ir a cazar algo. No, no vayas. Es muy peligroso. Hay muchos animales. Todo va a estar bien. No te preocupes. Alex, vete con cuidado. ¿Qué fue eso? Tal vez un conejo. ¡Vamos, conejito! No tienes a dónde ir. ¡Conejito! ¡Es mío, tigre! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a almorzar! ¿Ya te despertaste? Toma, come. No, no, no. Gracias. Tienes que comer para tener fuerzas. Te caíste, te diste muy fuerte. ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Espera! Tengo que volver con Ana. ¡Ya me tengo que ir! ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¡Me duele! ¡Eh! ¿Estás bien? Venga, tienes que descansar. Déjame hacerte un masaje. ¡Está bien! ¡Me voy a quedar contigo! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿por qué todo veía a Alex no ha vuelto? Estoy muy preocupada. ¿Y si le ha pasado algo? ¡No! ¡No puede ser! ¡Alex! ¡Ana! ¿A dónde vas? ¿Pero si me dijiste que ibas a coger cabida y ahora te vas a caer con esta? Yo es que siempre tengo que sufrir así. ¿Por qué? ¿Ah? ¡Pero si nosotros ya estamos casados! ¿Ah? ¿Y ahora qué? Alex, venga, por favor, no me dejes. ¡No! ¡Suéltame! Venga, ahora coge este dinero. ¡Y deja a Alex y vete! ¡Tengo que limpiar! ¡Todo tiene que estar impecable! ¡Un poco por acá! ¡Ay, señorita! ¿Necesitas algo? ¿Qué tal un masaje? ¡Venga, más rápido! ¡Lisa! ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo haces eso? ¿Pero qué dices? Venga, llevarásla afuera. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ana! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te debes de volver a esta casa dispuesta a que ya que te haya dejado en la calle y ahora vienes conmigo? ¿Te estás divirtiendo, Ana? Sí. ¡Tengo una rosa para ti! ¡Pero qué bonito! ¡Espero te guste! ¡La mejor que encontré! ¡Ay! ¡Pero si ya se ha muerto! ¡Ah! ¿Por qué se cayó? ¡Hey! ¡Bueno, tengo un plan B! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Y dónde está el anillo? ¡Estoy seguro que lo puse ahí! ¡Alex! ¿Pero qué pasa? ¡Ana! ¡Ana, no te enfades! ¡Ana! 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 ¡Ana, por favor! ¡No fue mi intención! ¡Dame otra oportunidad! ¡Estaba camino a verte! ¡Pero tropecé! ¡Creo que en ese momento perdí el anillo! ¡Por favor! ¡Tienes que creerme! ¡Puf! ¡A saber si tú estás diciendo la verdad! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ana! ¡Alex, no! ¡Uy, Dios mío, Alex! ¿Por qué me has dejado? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? ¡Toda mi vida es Alex! ¡Si no lo tengo! ¡Él siempre está pendiente de mí! ¡Y me ayudan todo! ¿Qué voy a hacer ahora sin él? ¡Alex! ¡Te echo mucho de menos! ¡Ana! ¿Qué pasó? ¿Por qué yo más? ¡Cuéntame! ¡Alex! ¡Alex! ¡Estás actuando extraño! ¡Ok, Ana! ¡Vamos al parque! ¡Sí, vale! ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Somos los únicos aquí! ¿Qué quieres hacer primero? ¡Guau! ¡Ven aquí! ¡Estoy tan feliz, Ana! ¡Tengo una rosa para ti! ¿Dónde está la rosa? ¡Todo se está volviendo a repetir! ¡¿Por qué se cayó?! ¡Era de otra! ¡Tengo un plan B! ¡Se ve bien, ¿cierto?! ¡No! ¡Tampoco tiene el anillo dentro! ¡Se está repitiendo todo lo que pasó ese día! ¡Estoy seguro que he estado acá! ¡No pasa nada, Alex! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¿En serio? ¡No te importa! ¡Gracias, Ana! ¡Ay, menos mal! ¡Venga, vamos a casa! ¡Aquí sigo amando! ¡Me encanta ese bolso! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Un ladrón! ¡Detente ahí, criminal! ¡Venga! ¡Uy, no! ¡Dios mío! ¡Alex, no! ¡Ana! ¡Alef! ¡Por favor, no me dejes! ¡Ana! ¡Ana! ¡No puede estar pasando! Para ti. ¡Dulce para mí! ¡Ana me gusta! ¡Este de aquí! ¡Ales, Ales! ¡Este de aquí! ¡Papi! Ese es Alex, ¿verdad? Y también está Ana ¡Y esos dos! ¡Cómo los odio! ¡Ah! ¡Hija! ¡Ani! ¡Ani, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos al hospital! ¡Hija! Ya tenemos algo que ver ¡Ani! ¡Por favor, despierta! ¡No me asustes! ¡Mierda, mía! ¡Hija mía! Perdona ¿Pero qué pasa, doctora? Yo de verdad lo siento Pero tu hija tiene un problema grande ¡Ah! ¡De verdad! La factura del hospital es de cien... ¡Yo! ¡Hola! ¡Hola a todas! ¡Ya sí tengo las cien! ¡No! ¡Nunca! ¿Estás segura? ¡Mi hijo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Alex! ¡Alex! ¡Bebé! ¡Agua! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ah! 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 ¡¿Quién es ese?! ¡Alex! ¡Tu mujer ha cogido cien mil dólares para cambiarte por ti! ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡No lo haré! ¡Venga! ¡Nos tenemos que ir, hija! ¡Ahora ya debe de haberse despertado! ¡Ana! ¡¿Cómo pudiste hacerme eso?! ¡Papi! ¡Papi eres malo! ¡Mira lo que hay! ¡Ah! ¡Lisa! ¡¿Por qué me mientes?! ¡Uy! ¡Me vengaré! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Sí! ¡Tienes que volver con nosotras! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me llevas llegando! ¡Sí! ¡Vamos a la tuya! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! ¡Vosotras! ¿Tú no tienes ojos? ¿No sabes cuánto dinero es? ¿Sabes qué cara es mi coche? Yo, yo... Sí, yo tengo un poco de dinero. Espero que me ayudes. ¡Qué pesado! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo la avise? ¡Qué gracioso! Ajá, tengo una idea. ¿Qué? Ok, entiendo. Esto es tan bonito. ¡Eh, eh! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vivici! ¿Tienes que me faltar? ¡Es mi oportunidad! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Ya ven todo! ¡Está bueno, niños! ¡Y no lloren! ¡Déjenme ir, señor! ¡Vamos! ¡Súban al auto! ¡Súban! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Hay que salvarlos! ¡Quiero el dinero! ¡Llamen a su madre! ¡Ay, no! ¡Ya la tengo! ¡Ustedes no, pero sí sus padres! ¡No hagan nada, estúpido! ¡Hola! ¡He llegado! ¡Hey! ¡Ya he llamado a mi madre! ¡La policía llegará pronto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú viniste por tu cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yo! ¡Ah! ¡Ya! ¡No me haces nada, mi hijita! ¡Me acuerdo! ¡Ese es que tú ayudarla! ¡Vamos! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No somos tan débiles! ¡Ah! ¡La policía! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Venga rápido! ¡Ay, pequeños demonios! ¡No pasa nada, lo has hecho muy bien, cariño! ¡Annie! ¡Lo siento mucho! ¡Yo! ¡Ahora podemos ser amigas! ¡Ja, ja, ja!